¡Vamos a decirte aquí con toda serenidad, pero con toda claridad, al alcalde Peñalosa que Bogotá se respeta! No es justo con la capital de la república la forma como se está conduciendo la política acá. A Bogotá no le pueden embolatar una solución integral de transporte. Difícilmente va a poder gobernar si no tiene un congreso donde haya mucho más gente alternativa. Aquí no decimos que vamos a renovar la política. Aquí ponemos a mujeres, hombres, jóvenes, profesionales, líderes de todas las capacidades, a los que podemos presentar y defender con orgullo en nuestras listas al Senado, en nuestras listas a Cámara. Tenemos que aprender a parar el tiempo y entender que la variable ambiental nos demanda en lugar de largo plazo. Tiene todo el sentido cuando se está reclamando que en Bogotá la Reserva Van der Hamer y los cierros orientales son parte de una nueva visión del desarrollo. Colombia necesita el cambio. Todos queremos el cambio. Hasta el suma paz tenemos que llegar a llevar este mensaje. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Con el verde se puede!